Precaución por percance vial sucedido en el periférico 14 calle de la zona 7, frente a la colonia San Martín. De acuerdo al informe, un trailer llevaba levantada la góndola de carga y esta impactó contra la pasarela en ese sector. No reportan personas lesionadas en el tramo hacia el sur y se inició la evaluación de los daños provocados. Posiblemente haya un cierre de esa pasarela mientras se hacen las reparaciones correspondientes. Entonces, manténgase pendiente y alerta. Nosotros somos la PMT de Guatemala.